Bueno, ocho semanas después de la declaración del estado de emergencia y de alarma, iniciamos una fase tan inédita e inexplorada como la que nos ha llevado a esta situación. Una fase en la que no podemos dejar de tener presentes, como nos recordaba la consejera de Salud, a los 1.390 fallecidos que no han podido ser ni acompañados ni despedidos como merecen, a quienes siguen enfermos, a quienes le siguen atendiendo en los hospitales y a los miles y miles de trabajadores que han perdido su empleo o que temen perderlo en los próximos meses y a los autónomos y emprendedores que están deseando volver a subir las persianas y que les sea rentable. Es una nueva fase con una preocupación que tenemos que aprender a convivir con ella hasta que no consigamos o una vacuna o un tratamiento eficaz. Pero en estos días encontramos razones también para el alivio, el de toda la gente que encuentra un hueco para salir a la calle y caminar y volver a familiarizarse con esos hábitos, el de los pequeños negocios que están reencontrándose con su clientela y el de que la sociedad sepa que sus instituciones y los partidos somos capaces de ponernos de acuerdo, superar diferencias y comprometernos en la recuperación con todos los recursos a nuestro alcance. Pero los gobiernos de Euskadi y España no han dejado de trabajar. Evidentemente sus opiniones son siempre opinables y criticables. Es natural que haya discrepancias. Lo importante no es que las haya, lo importante es saber resolverlas. Y lo más importante que ha pasado en estas dos semanas es que hemos dado un paso más en el control de la enfermedad en Euskadi, que hemos conseguido ofrecer oportunidades de alivio al confinamiento, que empezamos a dar oportunidades para reactivar la economía mientras no dejamos de articular medidas para paliar los efectos sociales de esta crisis y que de nuevo nos hemos reencontrado en el acuerdo. Hace dos semanas pedí que se exploraran todos los cauces para el consenso. Dije que el estado de alarma y el autogobierno eran compatibles y lo que hemos hecho es conseguir hacerlos compatibles. Pero es que además de compatibles son necesarios. Es lo que venimos haciendo en estos dos meses y es lo que debemos seguir haciendo. Utilizar una herramienta, la del estado de alarma, para evitar que se propaguen los contagios. Porque la eficacia en la lucha contra la extensión de la pandemia se basa en dos pilares. Los hábitos de higiene y la distancia de seguridad y el control de la movilidad. Utilizar nuestro autogobierno para reordenar el sistema sanitario y atender las urgencias que nos siguen surgiendo en lo económico y en lo social. Necesitamos sumar los esfuerzos, no confrontarlos. Así que yo celebro que se haya asentado la vía que hemos venido defendiendo los socialistas. La apuesta por la colaboración, por la cooperación entre los gobiernos, por el entendimiento y por una cogobernanza compartida. Porque los ciudadanos están sobrepasados por las incertidumbres. Ante ellas, ninguno de los que estamos aquí, ninguno ni tampoco en el Gobierno de España, podemos trasladarles verdades absolutas ni podemos arrogarnos tener la razón en todo. Lo que tenemos que hacer es trasladar a esa ciudadanía confianza en el Gobierno que usted preside y en el de España de que saldremos de esta con el esfuerzo conjunto y coordinado de todas las instituciones. Y repito, nadie tiene certezas absolutas y todo es revisable. Y cada decisión nos hace cruzar los dedos para que todo salga bien. Pero tenemos que centrarnos en acertar. Y por ello también quiero aprovechar esta comparecencia hoy de usted para pedirle prudencia y diálogo. Y que escuche a quienes han demostrado su responsabilidad en estas últimas semanas, en el caso concreto de la comunidad educativa, a los docentes que se han volcado en que el alumnado sea atendido durante todo este tiempo, conocen las dificultades y las necesidades de esos alumnos y me gustaría que contara con sus reflexiones. Yo, reiterarle, porque se lo he dicho en alguna otra ocasión, entiendo su angustia y su responsabilidad y le he entendido durante todas estas semanas. Así que le entiendo porque sus decisiones afectan no solo a la economía, sino a la salud de algo más de dos millones de personas. Y entiendo también la responsabilidad del presidente de España, porque sus decisiones afectan a 47 millones de personas. Nos afectan a todos, nos guste más o menos que la realidad sea esa, pero lo es. Afecta a los vascos, voten a quien voten. Esa es la realidad, aunque los deseos de muchos de quienes están aquí sean otros. Y es ese principio de realidad el que estamos haciendo valer, gracias también al acuerdo de esta semana en el Congreso de los Diputados. Porque yo también quiero poner fin al estado de alarma. ¿Cuánto antes? Como usted, como todos los que estamos aquí seguramente y como todos los ciudadanos que están en Euskadi. Y le aseguro que es también el deseo del presidente Pedro Sánchez. Le aseguro que él también quiere decir a los ciudadanos que se pueden mover como quieran y que simplemente tienen que ser precavidos. Que toda la responsabilidad sea de la responsabilidad ciudadana y la de sus presidentes autonómicos. Que él pueda dedicar el 100% de las tareas de su Gobierno a poner las bases de la recuperación económica y social sin tener que preocuparse de otras cuestiones como las aglomeraciones indeseadas de gente. Y si no lo hace es porque antepone el interés general incluso a costa de poner en peligro los apoyos de la supervivencia política de su Gobierno. Y el Gobierno vasco y Euskadi conoce bien a Pedro Sánchez y conoce muy bien su compromiso con nuestro autogobierno. No hay ninguna voluntad centralizadora. Solo hay una única preocupación. Ser eficaces en la lucha contra la pandemia. El estado de alarma no es ningún capricho. Es solo uno de los instrumentos que utilizamos en esa lucha. Se hizo necesario por un descontrol absoluto de los contagios y un riesgo cierto de colapso sanitario. Y hasta ahora se ha demostrado que es la medida más eficaz y drástica para cortar los contagios y evitar el colapso. Limitar drásticamente la movilidad y a la vez disponer de un colchón social para trabajadores y autónomos. Para no perder lo logrado tenemos que apelar a que la ciudadanía mantenga la responsabilidad demostrada hasta ahora. Y las instituciones y los partidos debemos mantener también la prudencia y la colaboración que nos han sido tan útiles en estos meses. Por eso no me voy a perder en debate sobre teoría constitucional y mucho menos a dictar sentencias sobre fórmulas alternativas a lo que tenemos. Creo que nadie debería hacerlo además. Ni siquiera los académicos se ponen de acuerdo y solo hay un partido que lo ha elevado al Tribunal Constitucional. Y ese partido es Vox. A mí me daría que pensar. Pero no nos perdamos en eso porque ni siquiera contamos con más referentes que una ley aprobada hace 39 años con un amplio acuerdo y que solo se ha usado en dos ocasiones. La primera en aquella huelga de controladores aéreos era restringida solo a un sector. Y en esta ocasión por primera vez nos afecta a todos. Todos vamos aprendiendo a usarla. El Gobierno de España y los gobiernos autonómicos. Y eso es lo que se está haciendo. Como usted mismo señaló aquí en su última comparecencia y hoy también lo ha citado, prueba-error es lo que estamos tratando de salir. Por eso cuando surgen dudas y conflictos de interpretación lo mejor es buscar las vías para solucionarlo. Yo lo he hecho durante todo este tiempo. Ante cada crítica, cada discrepancia, yo he hablado con el presidente y con los ministros correspondientes y siempre he encontrado que se podían buscar cauces para solucionarlos. Y siempre he abogado porque se encuentra el punto de conexión que nos permita seguir avanzando juntos. A la vista está que ha sido un remedio eficaz y el instrumento para conseguirlos la vieja receta de la democracia, donde siempre hay diferencias, diálogo y voluntad de acordar. Pasado con éxito este último obstáculo, afrontamos una nueva fase inédita de transición en donde necesitamos que el Gobierno vasco siga a pleno rendimiento y con las mínimas distracciones. Nuestro Gobierno tiene que afrontar la forma para poder hacer todas las pruebas que sean necesarias para reforzar la atención primaria, para conseguir un rastreo eficaz y para evitar una extensión de los contagios. No tiene ninguna limitación para hacerlo. Y nuestro Gobierno tiene que hacer también, como nos contaba el consejero Azpiazu hace unos días, una reorganización presupuestaria para atender las emergencias que están surgiendo en nuestra sociedad. Y tampoco tiene ninguna limitación para hacerlo. Y usted está madurando una decisión, que ya nos ha comentado también en tribuna, que tiene que tomar y que es de su ámbito competencial exclusivamente, que es la convocatoria de las elecciones. Cuando tome esa decisión, los socialistas queremos que sea porque existe una garantía sanitaria y una garantía de participación política de la ciudadanía. No es una decisión fácil. No se escucharán los partidos, sí, pero la decisión es suya. Y sabe que va a contar con la plena colaboración del Gobierno de España y del presidente en todo lo que tiene que ver con el voto por correo y el Instituto Nacional de Estadística. Por nuestra parte, no va a haber ninguna polémica porque creemos que se deben explorar todas las posibilidades para devolver la normalidad institucional a Euskadi cuanto antes. Y, sobre todo, porque sería deseable que la ciudadanía percibiera mensajes claros por parte de los partidos. Y puedo decir también que ni siquiera un eventual escenario electoral nos va a desviar a los socialistas de nuestra determinación de sacar a esta sociedad adelante por encima de todo lo demás. Hace tres años y medio firmamos un compromiso para invertir en la estabilidad y serenidad de los vascos, para huir de los tiempos turbios del enfrentamiento permanente. Ese compromiso ha estado por encima de cualquiera de las muchas discrepancias que mantenemos los partidos que lo avalamos. Lo hemos puesto a salvo de las diferencias que hemos tenido cuando había otro Gobierno en España o cuando estalló el conflicto independentista catalán. Gracias a eso, esta pandemia nos ha encontrado con un Gobierno preparado para hacer la frente. Nos ha encontrado trabajando juntos a diferentes partidos. Esa es una gran ventaja en medio de tantas dificultades para atender a quienes nos esperan fuera de este debate. Los socialistas no vamos a tirar por la borda este patrimonio de la sociedad vasca. Pensamos distinto, yo también haría cosas distintas, pero compartimos un objetivo común antes y ahora, sacar esto adelante y no crear más problemas que los que hay. Seguimos en emergencia, seguimos muy preocupados por cómo puede comportarse la enfermedad ahora que adoptamos nuevos hábitos, seguimos preocupados por la capacidad de respuesta de nuestro sistema sanitario, seguimos preocupados por la capacidad de respuesta de nuestra economía, seguimos preocupados por las decenas de miles de vascos en ERTE, por los miles que han perdido su empleo y por los autónomos. Y seguimos muy preocupados por todo esto y por eso necesitamos de todos los esfuerzos de todos nosotros, de los de su Gobierno, que se centren única y exclusivamente en las soluciones. Y las soluciones requieren paciencia y diálogo. Me sumo a su mensaje de esperanza, porque lo que está en juego es que salgamos de esta, que salgamos juntos y que salgamos todos. Esquerri Casco. Esquerri Casco, me envía a Andrea. Gracias. Gracias.